El Salvador proyecta un crecimiento económico del 3.5% para este año, alineado con las estimaciones de organismos internacionales, según detalló la ministra de Economía María Luisa Jallem. La funcionaria señaló que esta sería la cuarta vez consecutiva que el país experimenta cifras de crecimiento superiores a las logradas en décadas anteriores, gracias a un dinamismo económico diversificado. Sí, bueno, estamos hablando de una proyección, Ernesto, de un 3.5%, es lo que nosotros hemos proyectado, esos son los datos oficiales, pero que se acercan a lo que los organismos internacionales también le apuntan. Ha sido un año bastante positivo, si nosotros llegamos a alcanzar ese 3.5%, nosotros estaríamos hablando de un cuarto año consecutivo, en el cual el país crece más del promedio que se creció en las últimas tres décadas, antes del 2019. Así que vemos un dinamismo bastante interesante, un dinamismo que es diversificado. Entre los factores que contribuyen a este desempeño, Jallem destacó la digitalización de trámites, la facilitación del comercio y la atracción de inversión extranjera directa. Actualmente, el ecosistema de innovación ha recibido más de 330 millones de dólares en inversión, mientras que el registro de empresas continúa en ascenso, pasando de 3.340 en 2022 a 4.500 a octubre de este año. Crecimientos en sector servicios, también en la producción de bienes, pero estamos hablando de un sector de turismo muy pujante, de un sector construcción que también se ve afectado por ese dinamismo del sector turismo y también por la demanda en el sector de construcción habitacional específicamente. Así que es una muy buena noticia. Vemos también que nuestras exportaciones se están estabilizando. Hubo un fenómeno que afectó al sector textil en todo el mundo, que ahora estamos viendo que ya El Salvador se está estabilizando. Estamos viendo incluso nuevas empresas de textil estableciéndose en nuestro país. Así que no estamos en la meta a la que queremos llegar, pero sí hemos dado pasos significativos. El hecho de que ahora contamos con seguridad ha tenido un impacto que se refleja en estos datos macroeconómicos que he compartido. La titular del ministerio también subrayó la importancia de fomentar la inversión en micro, pequeñas y medianas empresas, así como en startups, para garantizar un crecimiento económico sostenible. Estas acciones buscan generar alianzas económicas que promuevan el desarrollo social y económico en los 44 municipios del país. El crecimiento económico sostenido, sostenible, que buscamos a futuro, solo será posible si, por supuesto, crece la inversión de nuestras micro, pequeñas, medianas empresas, de nuestras startups, las empresas emergentes y, por supuesto, que juega un rol importante la inversión extranjera directa. Ya empezó a tener impacto y va a tener mucho impacto a futuro. Es esa mejora en la alerta de viajes, que tenía un nivel que no permitía, por ejemplo, si había empresas que estaban interesadas en expandirse, El Salvador quedaba fuera de esa lista. Si había empresas que buscaban contratar servicios incluso, no establecerse en El Salvador, sino que contratar servicios en El Salvador, quedábamos fuera de la competencia por no tener ese nivel, ese ranking, ese indicador. La apuesta continúa en sectores estratégicos que inyectan dinamismo a la economía local, con el objetivo de promover un entorno propicio para el desarrollo económico y social.